Entonces ahora vamos a practicar el Qigong del amor y la alegría. Este es un Qigong que creamos aquí en Santander de Quilichao, pues basado en la experiencia nuestra del Qigong. Y vamos a aprender las bases hoy, ¿no? Muy sencillo, vamos a abrir las piernas, vamos a separarlas. Esta postura se llama la postura del jinete. Doblamos la rodilla, como si estuviéramos montando a caballo. ¿Quiénes han montado a caballo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Separen las piernas un poquito. Usted anda, ya tiene su caballo ahí, véalo ahí. Bien, ¿quiénes han montado a burro? ¿En burro nadie? ¿Llegua? El burro sí, también. ¿Los costeños? Uno aquí, vea. De sucre, vea. Pero están muy pegados. No, sepárense. Uno un poquito más hacia atrás, de tal manera que no vayan a chocar, porque vamos a abrir bien las manos. Tú estás muy pegada de mí. Vete allí, separados. Alguien se puede adelantar más. Que no choque nadie con nadie. Ahí sí, más. Adelántate un poquito, mi amor. Tú un poquito, exacto. Ustedes pueden chocar ahí. Creo que alguien debe adelantarse o atrasarse. Bien. Vamos a sentir el cuerpo allí. Dobladita, como si estuviéramos en un caballo o en un burrito. Esta postura se llama en el chikung, la postura del jinete o del caballero. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Metemos un poquito la cola y separamos un poco los hombros. Y la barbilla la metemos un poco, de tal manera que la columna quede alineada. Si sientan que están bien enraizados, ahí bien alineados. Separen las piernas, sepárenlas un poquito más. Es difícil, y sobre todo de las personas mayores y de las mujeres. Cuando digo separen las piernas, ¿qué lío? Porque desde pequeña le dijeron, cierra las piernas. Cierra las piernas. ¿Sí o no? Todo el tiempo, ¿verdad? No está en el chikung, es difícil, pero tenemos que ir soltando. ¿Ok? Doblamos un poquito, metemos la colita, separamos los hombros y metemos la barbilla. Esta postura se llama la postura del jinete. ¿Bien? El movimiento es muy fácil. ¿Vale? 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 Ahora lo voy a explicar, porque hacerlo está fácil, ¿verdad? Entonces, cuando hago este movimiento, inhalo. Es decir, voy inhalando. ¿Qué quiere decir? Voy tomando aire. Luego hago el mudra del amor. ¿Cuál es el mudra del amor? Lo hacen desde pequeños también. Y lo voy a poner en mi corazón. Es decir, en el centro del pecho. El mudra del amor. El amor. Este es más fácil. Véalo. Poner las manos así. Ese es el mudra del amor. ¿No lo sabían? En la iglesia se lo enseñan cuando niños. No han ido a la iglesia tampoco. Ese es el mudra. Por eso hacen esto cuando va a rezar. Porque ese es el mudra del amor. Lo vamos a poner aquí al lado del corazón. Y luego me paro y exhalo suavemente por la nariz. Y extiendo las manos. Y hago un triángulo con las manos. Pausa. Y luego comienzo de nuevo. Tomo aire. Voy a mi corazón. Hago el mudra del amor. Cuento hasta tres. Y luego exhalo. Por la nariz suavemente. Y me paro. Inhalo. Póngase por acá. Porque usted no me está viendo. Póngase allá. Usted no me está viendo. Por eso no lo está haciendo mal. Usted está viendo allá a los otros. Póngase allá mi amor. Eso. Y me mira a mí. Aquí. Conecto con el corazón. Trajo el corazón. Trajeron el corazón. Siéntalo. Sienta su corazón. Y luego exhalo. Boto el aire. Bien. ¿Está fácil? Bien. Pero eso no tiene ningún sentido. Porque ¿cuál es la clave del chikung? Para los nuevos. ¿Quién le dice cuál es la clave del chikung? Para los nuevos. Sonreír. No. Estar consciente. ¿Qué quiere decir chikung? Energía. 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 Energía solamente energía. Chikung. Dijo la mitad. El arte de cultivar la energía. De mover la energía. De almacenar energía. De enviar energía. De distribuir la energía. ¿Quiere energía? Bien. ¿Para qué quiere energía? Para sanar. Para besar. Para bailar. Para amar. Para tejer. Para cocinar. Para bailar. Para pelear. ¿Listo? ¿Cuál es la clave de conseguir la energía? Lo dije el primer día y el segundo. ¿Dónde está la clave? Son cuatro. La respiración. La respiración. La conciencia corporal. La mente. La mente. La mente es todo. La primera ley del Chikung dice. ¿Dónde va la mente? ¿Dónde va la mente? Va la energía. ¿Dónde va su mente? Va la energía. ¿Dónde está su mente? Está su energía. Si su mente está en problemas, en pleitos, en complicaciones. Allí está su energía. Entonces. Tomo aire. Me agacho. Hago el mudra del amor. Y mi mente va a estar en mi corazón. Con mi mente voy a traer energía con mis manos hacia mi corazón. Y voy a sentir mi corazón. Voy a escucharlo. ¿Alguien escuchó su corazón? ¿Lo escuchó? Nadie. ¿Sí? ¿Nadie lo escuchó? ¿Cuando estaba aquí? ¿Usted lo escuchó? Se siente. Voy a sonreír. Y al exhalar me paro. Y voy a sentir con mi mente que la energía sale por mis manos. ¿Qué le parece? ¿Desde dónde? Desde mi corazón. Desde mi corazón. Ahora sí ya estamos acercándonos al Qigong. ¿Listo? Con mi mente. Voy trayendo la energía mientras respiro. Inhalo. Siento mi corazón tres veces. Tres latidos. Sonrío. Y exhalo. Y emito energía. Desde aquí sale por mis brazos. Y sale por mis manos. Por este centro que ya les enseñé cómo se llama. ¿Cómo se llama ese centro de energía? Laura. Se me olvidó. No se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cuál centro? Este. Del trabajo. El Palacio del Trabajo. El Palacio del Trabajo. El Palacio del Trabajo. Está en el centro de la mano. ¿Listo? Pero también sienta cómo la energía sale por sus dedos. ¿Ok? Sienta la energía en sus manos. ¿Siente que yo lo estaba subiendo por el Palacio del Pandebona o Pueblo? Del Pandebona. Estamos mordidos. ¿Qué está en comida? El de Ape. Bien. La llave del Chikung es la respiración, la mente y la energía. Tengo que hacerlo respirando mi mente aquí y luego mi energía sale por mis manos. Pero falta lo más importante. Aquí sonrío. Es muy importante. ¿A quién le voy a enviar ese amor? ¿A quién? A ser querido. Escoja a quién se lo va a enviar. ¿A mí qué me importa? Usted verá a ver. Pero escoja a alguien. ¿Listo? ¿Tiene que haber siempre pensar en alguien? Si no está enfocada la mente, no está haciendo Chikung. ¿Sí me entiende? Si está pensando en los huevos del gallo, no está haciendo Chikung. No, pero usted puede decir por el mundo. Puede, pero bueno. Pero si tiene su mundo en la cabeza, lo puede hacer. ¿Tiene el mundo en la cabeza? Si es capaz de tener el mundo en la cabeza, hágalo. Pero les recomiendo que comiencen con personas cercanas. Vamos a hacer primero este ejercicio. Pongan en su mente una persona que ustedes quieren mucho. Que amen mucho. ¿Vivo o muerto? ¿Ok? Ténganlo en su mente haciendo este ejercicio. Pero en la segunda parte, le va a enviar esa energía de amor. ¿Desde dónde? De corazón. Bien. Cuando tomo aire, lo que estoy es cargando mi corazón de alegría. De alegría. Por eso sonrío. Por eso tomo aire. Y cuando me paro, a esa persona en mi cabeza, si no tiene ninguna persona, un animal también puede ser, y le envía amor a esa persona. Y sienta que le sale por las manos desde el corazón. ¿Sabes? Tan sencillo como eso. Y si esa persona sonríe, mejor. ¿Listo? Hágale pues. Nueve veces cada uno. Nueve veces cada uno. ¿Cuál es la persona de nueve? Por ahora sí.